No hay noticias de ello. Vamos al teléfono, a ver si podemos localizarlo. Y tienes siempre muy buenos amigos. Y todos juntos trabajan unidos. ¡Estoy vivo! Néstor ha acabado su trabajo temprano. Prepara su cerebro para la noche del sábado. Es un deslizador, va a buscar a su amiga. Es un androide que a Néstor le fascina. ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! Las piezas en estos son muy apreciadas. Y una banda armada le saca en el camino. Néstor se defiende con brazos y piernas. Destrozan las cabezas de los que se le enfrentan. ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ... Dirige su vehículo al parque de recreo Aquí con su chica Néstor se viviente En parques son los granos llenos de nente ¡Suscríbete al canal!